Este es el experto, Joe Navarro, del FBI, más de 25 años. Ustedes no se pueden olvidar nunca de este tema. Tengo que observar en la comunicación no verbal. Es como escuchar en la comunicación verbal. Observar en la comunicación no verbal. Observar al otro. Gente, uno no se puede acordar que cruzo los dedos así, que tengo esto, vamos a hablar de la transpiración de las manos, vamos a hablar de un montón de cosas, pero lo más importante, lo primordial es que ustedes sepan que como negociadores hay muchas cosas importantes y tenemos que observar. Eso es lo que los va a marcar como diferencia. Porque yo sé que eso no se lo van a olvidar, eso lo van a tener acá. Tengo que aprender, tengo que reconocer comportamientos, tengo que ver a la gente cuando está cómoda y cuando no está incómoda. Esos son los secretos. Ese es el punto número uno. Bueno, punto número dos que quiero ver. Fíjense este chiste, me pareció excelente para que sea. ¿Qué pasa? Y le dice el otro, nada. ¿Cómo? ¿Qué pasa? Nada. ¡Nada! Y se lo come. Le estaba diciendo, hermano, nada. 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 Nada le estaba diciendo. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que estamos hablando acá? Tenemos que entender el contexto. El contexto. Nada. Mira atrás tuyo. Hay una valla alcaorca. Tenemos que trabajar. El contexto es lo que más nos hace a nosotros como buenos negociadores. Entonces, si nosotros aprendemos hoy, lo que vamos a estar observando, vamos a entender el contexto. Porque el contexto me da a mí lo que realmente pasa y cómo pasa. El contexto me lo da. No hay otra cosa que me lo dé. Es el contexto. Y por eso tenemos que prestar mucha atención en eso. El contexto es lo que me ayuda a mí a que ayude a identificar el comportamiento que me va a significar qué otro comportamiento puede tener la gente. Es el contexto. Yo veo por qué está incómodo, por qué está cómodo, qué pasa en la mirada, los nervios. Ahora vamos a otro punto. Las piernas. Que acá es donde todos les gustan. ¿No es cierto? La parte más honesta, la parte más honesta de nuestro cuerpo, créanlo o no, son las piernas. Las piernas. O sea que eso, mucha gente no puede mentir. Y cuando alguien te está mintiendo, mirale las piernas. Empezá a observar eso. Porque los pies, ante una amenaza, ¿qué es lo primero que hacen ustedes? Corren. Eso nos da, nos muestra. Los pies nos hacen ese punto. Si una persona está moviendo mucho el pie, a lo mejor es un sinónimo de emoción, más tirando hacia la confianza. ¿No es cierto? Porque se siente seguro, está alegre y mueve el pie. O a lo mejor está moviéndolo el pie porque hay algo de incomodidad. Si la persona está alejando los pies y los pies están mirando hacia la puerta porque se quiere ir. ¿Qué hacemos nosotros? Empezamos a ordenar los libros, a ordenar la carpeta, a ordenar las cosas. ¿Y hasta dónde apunta el pie cuando me tengo que ir? Apúntase a la puerta. Es increíble, mírenlo, van a ver, se van a dar cuenta. Pero por eso, ¿qué es lo más importante de hoy? Que ustedes observen. Reconocer esos comportamientos es lo que nosotros tenemos que ver. ¿Para qué? Para poder más o menos adivinar. Ponerle una persona que está cómoda, por ahí ocupas más espacio. Yo veo que Albert está un poco incómodo, ¿no es cierto? A lo mejor yo me hago más pequeño, ¿para qué? Para darle el espacio a él, a que él esté más cómodo. En el libro de Amy, ella habla de la presencia. Trabajar en el reporte de la persona, entender, trabajar con la otra persona. ¿Cómo podemos captar a la otra persona lo que dice, cómo lo dice? Muchas veces tenemos que movernos ahí. Bueno, ¿qué es lo que es el torso? El torso es la parte más vulnerable. Acuérdense de eso. Si una persona te muestra el torso, es porque, ¿no es cierto? Está mostrando el torso y está, es porque se siente cómodo con vos. ¿No? Obviamente que no es así. Pero yo quería ponerlo un poco, me parece que ríen. El torso es la parte esa. La gente siempre intenta proteger. Es algo que siempre vamos a proteger. Entonces, si yo veo que el otro protege, él protege su cuerpo, su torso, es porque se siente un poco amenazado. Entonces, yo tengo que ver. Si yo veo una persona que cruza los brazos, ¿qué es lo que está haciendo? Protegiendo su torso, ¿no? Está ahí, ahí está esa parte. Pero, por otro lado, si yo veo una persona que se hincha el torso, hincha el pecho y se pone más agresivo como territorial, ¿qué es lo que está haciendo? Está justamente diciendo, mira, yo soy vulnerable, pero me las aguanto. Yo me soy vulnerable, pero o sea, no. Ustedes ven eso, ¿viste? Que va como hacen los animales. Bueno, eso también tengo que ver. Que ponen los hombros atrás y ponen el pecho. ¿No es cierto? Están mostrando esa parte. Pero esa es la parte agresiva. Yo tengo que leer eso. Yo tengo que ver cómo la persona puede estar pasando desde una situación en que yo estoy. ¿No es cierto? Que estoy así. No es cierto. Que estoy protegiéndome. Que estoy así. Bueno, que no sé. A que esté así. Son distintos movimientos. Uno ve cuando la otra persona ocupa más espacio. ¿No es cierto? Viste ese ocupa más espacio. Te muestra el pecho. Te encara. O sea, es como ese tipo. ¿Qué es lo que estamos aprendiendo? O observando porque podemos sacar conclusiones en base a eso. En base a que la persona me hace sentir más cómodo. Me hace sentir más incómodo. Bueno, y hay distintas formalidades. Distintas formas de actuar. Por eso no es universal todo. ¿No es cierto? Y muchos libros traen todo. Pero ponle Amy. Amy en el libro. Este libro es fantástico. Si ustedes tienen la oportunidad de leerlo. Amy, este libro es fantástico. Ella habla, antes de ir a una negociación. Antes, vayas al baño. Y pongas tu espíritu de super power. El espíritu. Y que pienses en vos misma. Y que vos, si tu cuerpo está conectado. Y tu cuerpo está preparado a ir a la negociación. Y estás cómodo con vos mismo. Vas a tener una mejor negociación. Y es el 100% cierto. Usted no sabe. Nosotros trabajamos muchísimo con eso. Trabajamos. No el cheerleader. El cheerleader. Vamos, vamos. Vos podés, vos podés. Pero no. Trabajar en la respiración. ¿Quién de ustedes trabaja en la respiración? Trabajar en la respiración. La respiración buena. Los brazos. Gente, los brazos. Los brazos son un punto muy importante a tener en cuenta. Ver cómo yo estoy reaccionando. Cómo estoy protegiendo mi cuerpo con mis brazos. O mis brazos están abiertos. ¿Por qué confío más en vos? ¿Por qué me siento más cómodo? Tengo que ver si la persona se está protegiendo. Si está poniendo. ¿Cómo la está usando esa parte? ¿No es cierto? Está levantando los brazos. ¿Cómo está levantando los brazos? Piensen. Si levanto los brazos arriba, arriba del hombro. ¿Qué es lo que está haciendo? A lo mejor puede estar mostrando una emoción extremadamente positiva. ¿No es cierto? O a lo mejor no. ¿No es cierto? Pero yo me voy a dar cuenta en base a la cara, al comportamiento, a lo que está diciendo. Tenemos que buscar eso. Siempre. El valor está en cómo yo observo los distintos comportamientos de las personas. Las manos. Cómo las mueve. Cómo hace. Cómo se comunica. Las utiliza. Ustedes ven cómo yo utilizo las manos para comunicarme. Las manos son como una extensión del cerebro. Si mis manos, ustedes ven cómo mi cerebro está hablando, se está comunicando con ustedes, y mis manos le están diciendo, le están dando ideas de lo que, por qué, cómo, esto, lo otro. Y nos está ayudando justamente esos pequeños movimientos. ¿Nos ayudan a qué? A manejar los peligros. ¿No es cierto? A manejar mejor las ventajas, las oportunidades. Y ahí está donde yo tengo que estudiarle a la persona. Yo puedo ver pasión en las manos. Eso yo quiero que ustedes observen eso. Porque si la persona te está utilizando las manos, yo no quiero que vean, oh, usted ya la mano, tiene mano linda. Oh, la manicura. No, yo quiero que ustedes vean, observen, entiendan el contexto, vean el comportamiento. El cerebro de él está hablando. Entonces, eso yo tengo que descubrir. Eso es lo que yo tengo que darme cuenta. ¿Qué pasa con el tema de la mano? Cuando te dan ese apretón de mano. ¿No es cierto? Cuando el apretón es verdadero, ¿no es cierto? Es un contacto físico. ¿No es cierto? Es algo que la persona es real, ¿no es cierto? Tiene importancia. Pero, sin embargo, a veces es como que tratar de establecer ese dominio. Y yo quiero que ustedes piensen en eso. Si una persona utiliza la mano para darte ese apretón y todo y trata de dominar, vos pensá cómo te hace sentir. ¿Te hace sentir cómodo o incómodo? ¿No es cierto? ¿Cómo lo observas? Por ahí hay gente que da la mano, ¿no es cierto? Y que vos decís, bueno, ¿qué está pasando acá? Como que te hace sentir incómodo o cómodo. Es para que ustedes lo estudien, para que ustedes lo vean, para que ustedes lo observen. Más de una vez, más de una vez, vamos a tener esa línea. Me dio la mano fuerte porque me quiere mostrar dominio. Me dio la mano fuerte porque tiene una apreciación conmigo. Me dio la mano fuerte porque es bruto. Se dice que las manos transpiradas es una persona que está nerviosa, que hay varias razones. Puede ser que tiene ansiedad social, que tiene problemas, que se yo. Hay gente que dice, bueno, que está mintiendo, ¿no es cierto? Que está incómoda, que está mintiendo, que tengo que ver. Hay muchas cosas, pero la verdad es que puede ser que la persona también haya tomado mucho café. Puede ser que la persona tenga un estrés elevado. Puede ser porque cree que no va a lograr el acuerdo. Todo eso es muy relativo. Nadie puede garantizar eso. Quiero que ustedes sean expertos en leer la parte corporal. Y por último, entre las manos, es la importancia que tiene cuando las manos están inactivas. ¿Qué está pasando? ¿Qué me está diciendo eso? Hay gente que no habla, no se mueve y a lo mejor está prestando atención. Entonces, a lo mejor está algo, algo mental está pasando, algo significativo, hay un cambio mental. Pero es valioso comprender a la persona y comprender los pensamientos. ¿Por qué? ¿Por qué se está dejando las manos tan quietas? ¿Qué es lo que está pensando? Y lo que quiero hablar por último es sobre la cara. Es una parte que es difícil de leer en el cuerpo. Porque hay un montón de formas en que podemos trucar, que podemos hablar, que podemos hacer. Tenemos que tener cuidado con eso, con las expresiones. Ahí se enmascaran emociones. Por ahí queremos tratar de sobreentender el tema de los ojos, la boca, los labios, la mandíbula. Si yo aprieto la mandíbula, si yo me toco la nariz, si me rasco. Hay un montón de pequeñas cosas ahí que son importantes, importantes que las vemos, que nos damos cuenta, que las estudiamos, que quiero que las trabajemos acá, que las discutamos. Pero aquí vamos con todo esto. Creo que realmente podemos y debemos entender de todo esto. ¿Para qué? Para que podemos justamente lograr algo útil, algo muy bueno. es entender que observar es lo máximo, observar y empezar a jugar, empezar a entender, empezar a prestar atención en eso, observar la comunicación, ¿no es cierto? Esa no verbal, observar y observar qué es lo que está pasando, no solo con el cuerpo del otro, pero también con mi cuerpo. ¿A dónde está el punto? ¿Qué es lo que realmente podemos ser buenos? Podemos ser buenos observando. ¿Por qué? Porque tenemos que confiar en nuestro instinto, tenemos que confiar en eso y eso es lo que más nos va a ayudar a negociar mejor. No, nadie aprende, ¿no es cierto? Y no tratamos de ser agentes del FBI, ¿no es cierto? Para analizar todo, porque incluso ellos mismos te lo dicen. Él mismo te explica el tema de que muchas veces tienes que ver. Entonces, observar. Segundo, entender el contexto y lo repito, lo repito, porque yo quiero que ustedes vean el contexto, eso es lo que les va a ayudar a entender y eso es lo que enseguida tenemos que hacer. Todos estos puntos nos hacen y bueno, y nos volvemos expertos a medida que nosotros trabajamos en esto, ¿no? Y en esto les insisto, les insistimos acá, no se olviden nunca de que en la negociación la primera parte es comprender, la segunda parte es planear y la tercera parte es cerrar. Si yo no comprendo, no avancen, no avancen. En la parte de comprender es donde yo tengo, estoy trabajando en la parte de comprender por qué, comprender ese contexto, comprender ese comportamiento, comprender eso, lo que es normal, buscar esos cambios, si hay o no hay cambios. en esta parte, acá estoy viendo, acá estoy entendiendo. Después paso a la parte de planear, yo tengo que planear, yo hago una propuesta, ¿qué voy a hacer en la propuesta? Voy a mirar inmediatamente cómo está, cómo está actuando. La propuesta mía lo pone cómodo o lo pone incómodo. La propuesta mía genera que me miro que no. la propuesta mía hizo lo lindo de entender, de observar, de entender el contexto, de tener el comportamiento. En el contexto, yo puedo estar en la propuesta, ¿no? Y va a ser distinto cómo yo interprete que no mire al papel, que mire para arriba, que mire, que los pies miren para la puerta, a que hacia el principio, porque al principio, bueno, está todo empezando, pero a lo mejor en la propuesta le molesto, cuando yo lo pido, cuando yo le pido, ¿cómo es el comportamiento? Busca cambios, no busca, se mueve, ¿cómo se mueve? ¿Cómo pone las manos? ¿Cómo esto? ¿Cómo se pone nervioso? ¿Cómo mira? ¿Cómo mira el equipo? ¿Cómo se miren entre ellos? ¿Cómo trabajan? Todo eso, todo eso me va a ayudar esto, pero está en entender, comprender, planear y cerrar. Miren esto, esto me da el contexto, esto me ayuda a entender lo que está pasando. ¿Por qué? Porque la negociación tiene tiempos. Si el tiempo está a favor mío, es mejor para mí. Si el tiempo está a favor tuyo, ¿no es cierto? Es mejor para vos. O sea que tiene, todo eso tiene tiempo y hay que verlo, hay que valorarlo. Todo ese tipo de cosas es lo que yo quería que hoy discutamos, que hoy vean de estos libros, ¿no es cierto? Que les va a ayudar muchísimo, ¿no es cierto? a ustedes a seguir creciendo, a ser mejores en ventas, a ser mejores con los socios, a ser mejor padre, madre. Hay un montón y hay distintas culturas, hay distintas esto, hay distintos lo otros, lo otro, pero las similitudes, ¿qué es lo que es? Voy a observar, voy a entender el contexto, voy a entender el comportamiento, voy a establecer que el comportamiento es normal y lo voy a estudiar, voy a buscar cambios, voy a buscar qué los pone cómodos, qué los pone no incómodos, cómo están haciendo, voy a ser sutil en mi observación para no ponerlo incómodo a propósito. Y lo que yo quería es justamente analizar lo que aprendí de Roger Fisher, lo aprendí en la Universidad de Harvard, focalicémoslo en lo que somos similares, busquemos en eso, conectemos con eso, estudiemos esa parte, es mucho más fácil hacer negocios desde ahí que hacer negocios desde las diferencias.